Pues si caerá o no este año algún libro para el Día del Padre, yo espero, sinceramente, que sí. Que mamá, a lo que os acompañe y me regale algún libro, que bueno, siempre os suele hacer. Así que nada, ojalá sea uno, sobre todo que desperdé un poco las ganas de leer y que te sorprenda, sobre todo, como a mí me gusta, con muchos giros y demás. Así que nada, que sí, crucemos los dedos.